Ya le decía yo que ese hombre tiene algo. Hola, ganarito mío. Eres una maravilla. Canta y el mundo cantará para ti. Siempre que cantes con respeto, ¿eh? Porque voy a escribir la vida de Mario. Sí, señor. Y voy a demostrar lo que es. Es polvo a la mojada. Un cobarde con un revólver en la mano. Hecho lo que es. Me gustaría conocerle. Le diría en su misma cara, ahora estás ante un hombre. ¿Y qué? Eres muy valiente. Dame eso. Dame la carta que te ha dado el fiscal. ¡Vamos! Es perfecto. Escucha, gemelo. Lo vamos a utilizar al 50%. Tú lo llevarás de día y yo de noche. Va a ser como un talismán. Por eso he venido a verte. ¿Ya no hablas? Sí, señor. Muy bien. Figúrate lo que te pasará si te vas de la lengua. Yo no he venido, ¿entiendes? Y no te pongas nervioso cuando me marche. Porque si me pasara algo, uno de mis muchachos se encargará de ti. ¿Está claro? Sí, señor. Muy bien. Ahora siéntate. Y no dejes entrar a nadie en la habitación. Tengo que hacer un trabajo. Pero volveré mañana por la mañana. Vamos. Vamos.